Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, soy Noticias Luto en el fútbol mundial Muere histórico ex técnico europeo Mucha fuerza a su familia A través de un comunicado de prensa, la selección de los países vagos confirmó el fallecimiento del ex director técnico Kis Rijvers Quien tenía 97 años Además de desempeñarse como entrenador, Rijvers también tuvo su respectiva carrera como futbolista La selección irlandesa lamentó de manera profunda el fallecimiento de Kis Rijvers una vez se supo de su fallecimiento Muchos equipos de la primera división de países vagos enviaron mensajes de condolencia a sus seres queridos La KNVB se ha enterado con tristeza de fallecimiento de Kis Rijvers, el ex internacional y ex seleccionador nacional de la selección irlandesa También cumplido 97 años, Rijvers jugó 33 partidos internacionales entre 1946 y 1960 y marcó 10 goles De 1981 a 1984 regresó a la selección irlandesa, esta vez como seleccionador nacional Si te ha gustado el contenido de este video te invito a que te suscribas a su noticias, actives todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información ¡Gracias! ¡Gracias!